Ya han finalizado las obras que comenzaban hace unos cuantos meses para poner en marcha lo que es el sistema de aparcabicis aquí en la zona del Castillo. En concreto estamos hablando de una obra que ha supuesto una inversión de más de 34.000 euros gracias a la subvención recibida dentro de los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística, de los fondos NET, y que ha permitido, como digo, el colocar aquí hasta 8 aparcabicis, 4 cerrados y 4 al aire libre, además de mejorar lo que es el acceso desde el parking de los pilones hasta el castillo, con una senda para que los peatones puedan circular hasta un metro de anchura y 2,5 de largo, permite realmente que los peatones puedan circular mucho más seguro, con una senda perfecta para ellos, como digo, desde los pilones hasta el castillo y también, por supuesto, hasta el paradón. Esta actuación va a permitir mejor que aquellas personas que quieran usar la bicicleta puedan subir hasta este recurso turístico con su bicicleta y aparcarla en unas condiciones de seguridad. Hoy estamos de enhorabuena turísticamente hablando aquí en el Castillo de Lorca, porque esto nos va a posicionar dentro de un nicho de mercado donde turísticamente hay una serie de personas que utilizan la bicicleta, que van haciendo sus rutas y que en esas bicicletas llevan unas alforjas que tienen sus enseres y sus temas personales de valor, con lo cual tendríamos que darle respuesta a las necesidades en cuanto no solamente llegar a aparcar la bici y dejarla posicionada en un sitio, sino que hubiese un sitio donde estuviesen a buen recaudo eso es en serie de valor para las personas que deciden viajar de esa forma en bicicleta. Y bueno, pues aquí, como podéis ver, se han quedado cuatro sitios para poder albergar cuatro bicis, porque normalmente suelen en pareja este tipo de turistas, con lo cual seguro que esto nos va a ayudar a que elijan el Castillo de Lorca como destino, aparte de los que venían, pues que vengan muchos más. Gracias. Gracias.